Eva Grant está moviendo al peso y al dólar, pues hoy el par que es dólar y el peso subió 0.7% y se situó esta moneda, nuestro peso en 20.05, el dólar se puso en 20.05 pesos por dólar al cerrar esta semana volátil, pero la noticia más importante es que China no rescatará a esta empresa tan grande y que no está pagando el bono que se anticipaba para el pasado jueves. La situación es crítica y los inversionistas están esperando que se ofrezca información al mercado para saber si se descarta o no una crisis mayor en los mercados bursátiles. Como les decía, pongan mucha atención ya en New York Times y otros periódicos están informando que esta situación es complicada, sobre todo porque el gobierno de China al parecer no rescatará a la empresa, pues ahora hay que prepararse al parecer para una tormenta financiera. Tenga esta empresa en mente, Evergrande le dicen algunos, Eva Grant también se le menciona, ponga esta empresa en mente porque está moviendo los mercados financieros.